Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Bueno, menuda selección que os traigo hoy de fragancias Yo creo que va a ser el vídeo donde voy a sacar más fragancias No voy a entrar en notas, voy a ir un poco más a la ligera Porque si no esto se va a hacer interminable Tengo muchísimas fragancias Y son fragancias que huelen a Navidad O fragancias de aquellas que cuando estáis en este tipo de festividades Pues os gusta llevar, ¿no? Además me he puesto mi jersey de Santa Is Coming O sea que venga, vamos al vídeo Bueno, deciros que en la selección hay fragancias nicho Hay fragancias de diseñador, hay fragancias económicas Alternativas también a esas fragancias nicho Para la gente que diga, oye, no me puedo permitir una fragancia nicho Pero sí que voy a tener una alternativa económica Así que venga, venga, vamos y empezamos Una de las fragancias que, bueno, esta tiene que estar aquí Sí o sí por el tema del aroma Es Spice Bomb Extreme Esta es una pasada de fragancia, mi favorita dentro de las Spice Bomb Y además vais a tener una vainilla pues muy especiada Una fragancia que es brutal, una duración también muy buena Y en este caso vamos a hacer lo contrario No voy a sacar la fragancia económica, lo que voy a sacar es la fragancia nicho Que podríais darle también un toquecito Y estamos hablando de Herod de Parfums de Marley Una fragancia que también es brutal Yo creo que esta es un poquito más refinada Y esta pues, a ver, es la versión diseñador Y son fragancias de 10 Es que estas fragancias son de 10 Otra de las de diseñador que también va un poco en esa línea Y además es una fragancia que os va a durar un montón Para mí, una de mis preferidas de la serie De las de Jean Paul Gaultier, de las de Lemal Una fragancia que cuando salió dije ¡Wow! ¡Qué pasada de fragancia! Está súper bien, además con una duración muy buena Y si queréis también, vamos a sacar una de Zara Con ese estilo también Y dentro también, vamos a decir Un poquito también que se parece un poco a las de Tom Ford A la de Tabaco Vanille, un poquito a la de Spice Bomb Extreme Y ya por eso también os traigo esta Es la Zara Warm Black Una fragancia que es brutal Cuando la saqué en el canal Fue una de aquellas que la gente se tiró en masa bastante Fue una de las hype, un hype grande de Zara Y una de las fragancias que vale muchísimo, muchísimo, muchísimo La pena conseguir Además, yo conozco gente que la utiliza como ambientador de casa Ahí os lo dejo La siguiente es una fragancia, dicho Que ha tenido también muchísimo hype Una fragancia que si la podéis comprar todavía Compradla, es Angel Share de Killian ¿Y por qué digo esto? Porque es una fragancia que aún no está reformulada Una fragancia que dura una eternidad Una pasada Una fragancia con este punto dulce, muy gourmand Además un poquito alicorada Que es brutal esta fragancia Y vais a tener otra alternativa Y en este caso sí que es económica Con Sunset at Sunset de Zara Una fragancia Es que todavía me cuesta decir Sunset at Sunset Si lo pienso o no Pero cuando lo digo así al pum pum Se me queda como trabada la lengua Una fragancia que está buru, 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 tal Un aroma también muy, muy, muy parecido Evidentemente, pues hay sus Esta es una bestia Esto es una bestia parda También me vais a decir Oye, Camra, Camra de la Tafa También es una fragancia Yo encuentro un poquito más de parecido En esta Camra Tiene también un toquecito Además os voy a traer ya una primicia Me tiene que llegar Camra Ya he reseñado la Camra Pero me tiene que llegar también la de café Así que esta, 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 esta Súper, bueno la otra Cuando me llegue la de café Pues ya le la reseña Y en esta Cuando probéis esta fragancia Vais a decir Wow Una de las de Zara Que la gente me está diciendo Oye, Carlos ¿Sabes si la van a retirar? Carlos ¿Cuánto va a durar? Yo compraría Si os gusta este aroma Compraría varias Varios backups Por si acaso Porque ya sabéis lo que pasa Con las de Zara Que después luego Y nos quedamos sin Otra de las fragancias caras Que a mí me viene Cuando yo pienso en esta fragancia Pues me viene, me viene a la Navidad Y es por el color rojo Supongo que tiene esta fragancia Es Baccarat Rouge 540 Siempre pienso en Nueva York Siempre pienso pues un, un, un día de aquello Sobre todo por la noche Nevado Y alguien con esta fragancia Rompiendo con este aroma Pues todo Un aroma como muy gourmand Muy dulce Y vais a tener la alternativa Esta fragancia es cara Es, es cara Yo prefiero también el extracto Esta del extracto También tenéis la Eau de Parfum La Eau de Parfum Me parece, esta me parece más buena Lo voy a decir así Me parece más buena Y tenéis alternativas económicas Pues por ejemplo Con Zara Reptentation Una fragancia también Es que Zara Hace las cosas muy bien Por mucho que digáis Y además esta es una fragancia Que dura muchísimo La otra también Sun Desert at Sunset También dura muchísimo Y esta fragancia Pues es una alternativa económica Muy buena Si vais a tener también Hace poco Que también reseñé La Antolt Os la dejaré por aquí La Antolt De Club de Nuit Donde también le da ese toque A esta fragancia Pero con la de Zara Ya tenéis suficiente Además la de Zara Es mucho más barata Por tanto Aquí tenemos unos aromas Que son imprescindibles Dentro de estos aromas Así como a Navidad Que también están súper bien La siguiente es una fragancia De diseñador Pero de gama alta Vamos a decir Que es un precio Que ya tira un poquito Pica bastante Fue una fragancia Que fue la despedida De François Demacchi De la casa de Dior Y es esta Savage Elixir Esto Bueno Cuando salió la fragancia Yo la probé Y dije Esto va a ser Una de las fragancias Del año Y evidentemente Fue una Fue la fragancia del año Una fragancia Que es increíblemente Rica Compleja No tiene nada que ver Con la Savage Si por ejemplo No sois fans De la línea de Savage En este caso Es una fragancia Con regaliz Una fragancia Que lleva la banda Una fragancia Que lleva la parte Mucho más oscura Y cuando digo Mucho más oscura Es bastante fuerte Una fragancia Que dura un montón Tiene una muy buena proyección Pero es cara Es una fragancia Que es cara Y os traigo pues Es brutal esta fragancia Os traigo una Una económica En este caso Es Asat Asat de la Tafa Una fragancia Que también la tengo reseñada Os vais aquí al canal Ahí aquí al vídeo Y esta es una fragancia Que si le queréis dar Un toquecito parecido Esta es una fragancia Que también va Va súper 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 bien Tiene connotaciones Que a lo mejor Cambian en algún puntito Pero para mí Es una de las imprescindibles De la Tafa Y además Diferencia de precio Abismal Bueno Las siguientes son tres De diseñador Que están súper bien La primera es Acharo Wanted by Night Una fragancia Que mucha gente Que la consume Que la utiliza Se la guarda Para estas noches De navidad Es verdad Es que me lo decís mucho Carlos La fragancia que voy a utilizar Es esta fragancia De aquí Porque tiene esa connotación Tiene un poquito De jengibre Una fragancia Que huele genial Y que te da esa sensación Es que es como Es cálida también Es de aquellas Que vale mucho la pena Cuidado que está reformulada Las anteriores versiones Duraban mucho más Hay gente que a lo mejor Pues las versiones de ahora Dice Oye pues a mí me dura Pero no duran Lo que duraban antes Antes eran unas bestias Y luego Las otras también Son fragancias Que yo cuando pienso En navidad O en estas festividades Otoño e invierno Siempre las saco Siempre, siempre, siempre Les voy a sacar la primera Y es Stronger With You La Intensely Esta fragancia Vamos a decir Que tiene la proyección Mucho más bestia Que la que voy a sacar ahora La voy a sacar ya directamente Qué pasada de aroma Qué pasada de aroma Y es La Absolutely Esta fragancia Es más madura Una fragancia Que están basadas también En el aroma También un poco A la castaña Entonces a mí me relaciona Mucho con el otoño Invierno Y son Acarameladas Al punto máximo Esta la Intensely Es una bestia De duración De proyección Si queréis algo más dulce Que pegue más La Intensely Si queréis algo Un poquito más alicorado Un poco que entra más En la parte como madura Un poco más controlada Estas Que es que esta es una bestia Pero esta es más punzante Y esta es más cálida Estas dos son Increíbles Increíbles Brutales Son fragancias brutales Vale La siguiente es una fragancia Completamente económica Es una fragancia Que hace poco Bueno el último vídeo Pues ya la saqué Dentro de las cinco Fragancias económicas Que sí que uno Tiene que tener Si o si Estamos hablando De la de Benetton La de Colors Man Black Una fragancia Que nadie pensaría Que esta fragancia Cuesta lo que cuesta Porque es una fragancia De aquellas muy baratas Y aquí vamos a tener Y aquí vamos a tener Un combo de Oud y de Vainilla Una fragancia Que cuando seca Es espectacular Además Las venden también Pues en packs Que valen Mucho la pena Porque Relación calidad precio Es brutal Esta fragancia Pero si encima Compráis packs Os va a venir Me parece que había El desodorante Os va a venir también Me parece que es el gel Depende del pack Y una fragancia De aquellas que se Tiene que tener Sí o sí Una de las imprescindibles Bueno si hablamos De las de Dior Es imposible No sacar esta fragancia Aquí en el canal Y estamos hablando De Dior en Parfum Una bestia Parda En cuanto a duración En cuanto a proyección Un aroma Completamente nicho Y vamos a decirlo así Porque hay que decirlo así Una de las mejores fragancias Ya no de Dior Sino del mundo mundial Es así Es una de mis fragancias Que siempre está En el top 10 De fragancias De por vida O sea Esto lo volvería a comprar Siempre 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 Sea que hay países Que no Es muy difícil Que encontréis esta fragancia En Europa Aún se puede encontrar En España Se puede encontrar bien Cuesta un poquito más Había estado a 80 y pico La habíamos llegado a tener A 80 y pico euros aquí Ahora ya vuelve a estar A 100 y pico euros Pero es una fragancia De aquellas muy recomendables Tanto chicos Como para chicas Esto es una bestia Parda de aquellas Esto es refinado Elegante Es lo mejor de lo mejor Y un aroma Que cada vez que yo lo huelo Es de aquello que dices Bueno The best The best O lo mejor de lo mejor De lo mejor De lo mejor Otra de las fragancias Que hay que sacar aquí Es Red Tabaco De Mancera Una de las fragancias Que también mucha gente Tiene mucho hype Con esto Además este color rojo Ya os digo Que son fragancias Que me evocan A la Navidad Y aquí tenemos tabaco Pero vamos a tener también Es especiado Es una fragancia muy especiada Una fragancia que me gusta más Como queda en el secado Que no como abre Es una fragancia De aquellas chillonas Una fragancia De aquellas fuertes Vais a tener también La fragancia reformulada Es así La fragancia de antes Yo las he probado Tengo digans De gente que me ha preparado Pues fragancias Pues las originales Mi hermanita Cariño Un amigo mío Que se llama Carlas Y se nota Se nota que la fragancia Estaba mucho más fuerte En este caso Pues esta fragancia Está como más bajita Vais a tener el mismo aroma Pero vais a ver Que la potencia No es la misma Le falta ahí algo Pero A ver Si no habéis probado las otras Vais a tener aquí Una fragancia Que está súper bien Y también de aquellas Que realmente Pues apetece Llevar en estos días De navidades Bueno Si hablamos de fragancias Acogedoras Una de las fragancias Que a mí siempre me viene A la cabeza Una de mis fragancias También favoritas Es Palosanto De Carnet Barcelona Esta fragancia Es completamente obsesiva Para mí Además Me abre con recuerdos Me conecta con recuerdos De la niñez Es una fragancia De aquellas De abrazar De dulce Aunque ponga Palosanto O sea No evoca A lo que sería La madera Porque Tiene más Para mí es un poquito Más avainillada Una fragancia De aquellas Que es No sé No sé cómo explicarlo Fragancia De aquellas Que cuando la llevas Siempre te evoca Que te abracen O tú abrazar Es una sensación De aquellas Bueno Que te conectan Son fragancias De aquellas Que conectan Siempre con algo Con algún recuerdo Y en este caso Siempre digo lo mismo Esta es mi preferida De la casa de Carnet De Barcelona Pero además Es una de mis fragancias Favoritas También es una de las Que se tiene que tener Imprescindible La siguiente Es una fragancia Nicho Que utiliza Carmen Es una fragancia Que enseguida Pues la enamoró Y es una fragancia Que le queda Súper bien A mí también me encanta Las cajitas que tienen Bueno Son brutales Y este aroma Es un aroma De aquellos también cálidos Así como muy gourmand También parecido Un poquito A lo que sería Palosanto de carne En cuanto En cuanto a fragancias Que cuando las llevas Es que te quieres comer A la persona Y en esta Cuando ella la utiliza Es una de aquellas fragancias Que dices Hostia Que bien hueles Que bien hueles Estás todo el rato Oliendo el cuello Porque me parece Fabulosa esta fragancia Es un poco cara Pero bueno Son de aquellas Que vale la pena Cuidado con el rendimiento Hay personas que el rendimiento Lo dicen Que no les dura mucho En ella La fragancia le dura bastante Es una fragancia Que utiliza mucho Incluso para salir por la noche Y le rinda bien O sea Es una fragancia De aquellas que Perfecta para esto Y además Si vais por ejemplo A celebrar Pues eso Una noche de navidad Una noche de noche buena Un día de navidad También Comidas de este tipo Son fragancias Que no van a molestar En exceso Hay algunas de estas Que sí que pegan Tenéis que ir Muy controlados Muy controlados Y esta Es una de aquellas Que se puede utilizar Pues tranquilamente bien Vale La siguiente fragancia Es una fragancia Que en cuanto salió Me enamoró Es una fragancia De 2023 Seguramente cuando Hago el vídeo De mis favoritas De 2023 Esta va a salir Si o si Digo A lo mejor Pero porque no sé Si me va a dar tiempo De sacar el vídeo Yo creo que sí Esta es una fragancia Que ya os digo En el momento En que la olí Me volvió loco Para mí Es una fragancia Completamente un exceso Estamos hablando De Dolce & Gabbana La de Devotion Y vais a decir Es una fragancia femenina Pues no Yo para mí No Es una fragancia Que tiene una connotación Es una vainilla Es una vainilla cítrica Para mí Es una fragancia Que la podéis llevar también Chicos De hecho Y yo también Pues cuando Cuando puedo coger la fragancia Porque generalmente La tiene Carmen Ya os lo digo Es una fragancia Que me gusta mucho Usarla Es como si oliese Esa pastel de limón Y chicas Quitaros de la cabeza Es que esto es de mujer Es que esto es de mujer Que no Esto es una fragancia Que la puede llevar Un tío tranquilamente Tiene una connotación femenina Es una fragancia Pues que sí Que tiene este olor A pastelito Como de vainilla Esto A limonado vainilla Que es brutal Hay gente que nos gusta También llevar fragancias gourmand O sea No os lo acaparéis todo Y en este caso Pues para mí Esta es una fragancia Que puede llevar Tranquilamente un chico He visto también Muchas chicas Que decían Esto es una fragancia Que yo no me voy a comprar Porque la he probado Y no dura nada Esto Esto dura La vida La vida O sea Esto es una fragancia Que dura un montonazo Pero yo la he probado La he probado a Carmen Es una fragancia Que cuando entro Incluso en la habitación Es como que huele Lleva muchas horas Aquello oliendo Pero a lo mejor Con una tonización O sea Esto es una verdadera Maravilla Maravilla De verdad Me parece Imprescindible Esta fragancia Es una de las Imprescindibles De 2023 Brutal Bueno La siguiente fragancia Que fragancia Una de mis vainillas Favoritas Una fragancia Que también cuando la probé Fue de aquello De guau Que pasada Y estamos hablando De Baby Cat Dave Saloran Una fragancia Que pertenece A la línea de diseñador Pero a la línea alta De diseñador Y estamos hablando De una maravilla De perfume Con una duración brutal Una proyección brutal Una vainilla especiada Que me vuela la cabeza O sea Esto es Carmen también lleva mucho Esta fragancia También Generalmente Esto está en su casa Me las ha dejado Porque es que las utiliza mucho O sea Cada vez que tenemos que salir Pues utiliza por ejemplo Baby Cat Cada vez que utiliza Baby Cat Se come todo lo que hay por encima O sea Es una pasada Este aroma Se come todos los aromas Que hay alrededor Una fragancia increíble Si queréis también Algo parecido Tenemos Vanagloria De Laboratorio Olfativo Una fragancia Que tenemos al mismo Perfumista detrás Que tiene Una parte menos especiada Una vainilla Más prominente Y aquí Esto es como una oda La vainilla Vamos a tener Vainilla fresca Vainilla especiada Todo tipo de vainilla Un poco más ¿Cómo os diría? Una vainilla un poco Incluso más seductora Porque la otra Es un especiado De aquellos que marca Es aquello de decir Cuidado Y esto es una vainilla Como incluso más suave Una pasada de fragancia Una de las que me gusta más Una Siempre lo he dicho Es una de mis fragancias favoritas En cuanto a apertura Cuando te echas esto La apertura que tiene Es una de mis fragancias favoritas De todas De todas De todas las fragancias Que he probado Porque tiene una salida Completamente espectacular Tengo cuatro La siguiente Esta de aquí Que es una fragancia Que emula A Rosendo Mateun Número 5 Yo Rosendo Mateun No la tengo La número 5 Porque esta Me parece tan cercana Que ¿Para qué voy a tener Pues la otra fragancia? A mí ya me cumple Una fragancia Que es brutal Con una duración increíble Una vainilla Y es una vainilla más Vamos a decir Gomosa Vamos a tener una sensación Como si estáis oliendo Pues el plástico Por ejemplo De una muñeca Mezclado con vainilla Mezclado con un poco de flores Súper, súper, súper Adictiva Para mí Súper sensual Una fragancia Que me encanta Y que también tenéis que mirar Es la Domino 5 De ¿Cómo se llama? Maison Alhambra La vais Tengo reseñada también Si vais al vídeo Vais a tener una fragancia De aquellas Que vale mucho la pena Y además económica Y otra De las vainillas Que también Son económicas Son Es esta Supreme vainilla De Zara Una de las fragancias Que también cuando la probé Pensé Que pasada de fragancia Como Zara Puede tener Fragancias de este tipo Es una vainilla Espectacular Tiene un puntito Así como más pesadito Pero son de aquellas Que realmente son Súper seductoras Y además súper económica Es que tampoco Tampoco os podéis perder esto Si nos vamos a fragancias Amparadas Una que no os podéis perder Es Eternal Wood De La Taffa Pride Una fragancia Que es increíble Esta fragancia Tuvo muchísimo hype Porque tiene un aroma Bastante parecido A Grand Soix De Francis Courjean Una fragancia Muchísima más cara Que yo tampoco Me he comprado al final Porque es muy cara Es muy cara Y tenemos alternativas Económicas Muy parecidas En este caso Esta es espectacular Completamente espectacular Es verdad que tuvo mucho hype Era una fragancia Que se encontraba Bastante cara Ahora la podéis encontrar Bastante más económica Y es una de las Más half O sea Es una de las que se tienen que tener Sí o sé Un regalazo esto Y por supuesto Siguiendo con las árabes Y vamos a acabar con estas Os voy a sacar Una selección Que tampoco os podéis perder Esta es Rakba Una fragancia Que es increíble Un olor a caramelo Que también nos entra Mucho con por ejemplo Con las de Tipo Stronger with you Pero es diferente O sea No entraría dentro Lo que sería el mismo aroma Pero me refiero A este dulce Punzante Marcado Rakba Es más acaramelada aún Una fragancia De aquellas que Por el precio que tiene Esto es súper barato Es súper barato Esta la tenéis que tener Sí o sí Si queréis algo más Vamos a decir Un poquito más oscuro Tenéis la Rakba La Boot Intense Otra de las fragancias Que cuando la reseñaron Yo me volví loco También buscándola En ese momento Costaba mucho de encontrar Y cuando la probé Cuando al final La conseguí Para mí Vamos a decir Que Rakba Tiene este puntito Acaramelado Más marcado Y aquí vamos a entrar Con maderas Un poco más oscura Una fragancia Más resinosa Si queréis Me gusta más esta Yo soy más favorito De esta fragancia La otra está muy bien Os deja un fondo genial Pero esta es Absolutamente Gloriosa Es una fragancia De aquellas Súper 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 ricas Luego tenemos también Tres Que las voy a sacar Tenéis Oudain También Una de las fragancias Que también cuando la he reseñado Tengo la reseña aquí Os la dejaré por aquí arriba Una de aquellas fragancias Que es extraña Si vais dándole Un torque más Algo Un poquito más alicurado Una fragancia Que le da otro giro Más oscura también Si queréis Esta es brutal Y luego tenemos Dos Ameralud Una fragancia De aquellas Que la gente La compara con By The Fireplace De Mansion Margiela Una de las fragancias Que yo tampoco tengo Porque como hay Bastantes alternativas Que también están muy bien En este caso También esta es una fragancia Que os puede recordar Muy bien En la fragancia original Y tenéis unos precios Brutales Con una duración Y una proyección Abismales Esta Fijaos como está Y yo la uso Es una fragancia De aquellas que con Tres atomizaciones Cuatro atomizaciones Ya tenéis más que suficiente Y fijaos Lo que aún queda O sea Esto es una salvajada Y por último Por último Tenemos esta fragancia De aquí Que es Majda Al Sultán De Asdaf Que a veces hasta Me cuesta Pronunciar Una fragancia Que lleva El mismo aroma Más o menos Vamos a decir Que By The Fireplace Pero lo lleva A una parte Como más oscura Como más dark Una fragancia De aquellas Que se disfruta Un montón No será del agrado De mucha gente Si estáis por ejemplo Pensando en fragancias A lo mejor Más naturales Porque es una fragancia De aquellas que ya Entra en la oscuridad O sea Se va a llevar By The Fireplace A la parte Como más oscura Para mí Es increíble Este aroma Increíble Yo seguramente Esta Si las comparo Esta me gusta más La otra By The Fireplace También tiene Un punto O esta La de Amiralud Tiene un punto Como más Fácil Una fragancia Como que huele muy bien Pero esto lo lleva Más al oscuro El oscuro Esa parte Como más Dices Aquí Esto es más De aquellas que marcan Un poquito más La diferencia Con la otra Y para mí Me parece un perfumazo De los buenos De los muy buenos Y además barata Pues muy bien chicos Chicas Menuda selección He ido rápido No quería tampoco Pues entrar mucho Ya os digo Pues en notas En Porque si no Es que no Es imposible Se hace un vídeo Eterno He intentado pues Pasar por encima Un poco de todas Pero para traeros Un poco a la selección Seguramente pues Muchos y muchos Ya tenéis algunas de estas Si no Me he dejado también Muchas para sacar Pero es que si no No podía acabar el vídeo Dejadme vuestras elecciones Dejadme vuestras elecciones Y además Dejadme qué fragancia Vais a utilizar Hoy por la noche Hoy día 24 Y mañana día 25 Porque son esos días Tan especiales Que me gustará saber Pues qué vais a utilizar Y nada chicos y chicas Si os ha gustado el vídeo Por favor suscribiros Para darle apoyo al canal Deadme un like Activa la campanita Para recibir las notificaciones De los vídeos Y nos vemos en la próxima reseña Bueno Para el final Marvel Siempre os saco pues Alguna cosa especial Ahora la tengo aquí Ahora sacaré esa cosa especial Deciros también que Mi fragancia La que elegiré hoy Hoy por la noche Y mañana pues al mediodía Pues también os la sacaré Por Instagram Así también saco Alguna cosita por Instagram Y nada El aroma que os voy a sacar aquí Es una vela Es una vela Que es impresionante Y estamos hablando de esta Salted Caramel Es un caramelo salado Que yo cuando leí esto En la tienda Pensé Hostia Que pasada La tienda es Muy mucho No sé si Estará a nivel nacional Al menos aquí en Sabadei Pues la tenemos No sé si a lo mejor También hacen envíos No tengo ni idea Ni lo he mirado Es algo que Luego pues a lo mejor Si encuentro un poco más De información Os lo dejaré por aquí O buscad Aromas parecidos Pues esos caramelo salado Porque me parece Esta combinación Es increíble Es que es increíble Me parece Me parece completamente espectacular De aquellas de Además La dejas abierta En la casa Y cuando entras Es que huele a toda la casa Así o sea Sin encenderla Son de aquellas que Huelen genial Me parece impresionante Pues nada Chicos, chicas Que tengáis muy buenas fiestas Ahora sí que os lo deseo Que tengáis muy buenas fiestas Y nada Pues muchos besotes Nos vemos prontito Y venga Vamos, vamos, vamos A tope Muchos besotes Chao